Creo que es una pretemporada muy exigente, que se trabajó mucho con el balón, el mantener muy bien. Creo que los partidos amistosos que se jugaron también nos sirvieron para que el cuerpo técnico saque conclusiones. Y ahora estamos preparados todos para el que le toque hacerla de la mejor manera. Este nuevo resto, este nuevo propósito de conseguir el campeonato, en este caso poder pelearlo, para en este caso poder salir campeones. Bueno, sí, creo que ellos también tienen claro los objetivos. Saben que están en una gran institución, que les gusta ganar cosas importantes. Por algo están aquí en Emelette y creo que sabemos que son muy buenos jugadores, esperando que les vaya muy bien este año y puedan triunfar aquí en Emelette.